¿Dónde quedaron? Esos amigos que tenía se esfumaron, se me acerraron Eran bastante los que a mí me visitaban, cuando yo tenía varón Todos de mí se apartaron, de corrientes se portaron Y una llamada, y los mensajes me contestan Son jaladas, yo que pensaba Que eran sinceros, pero todos se apartaron Hoy que la traigo volteada, y la neta son jaladas Mejor dicho son mamadas Pero todas se las tengo apartaditas Porque nada se me olvida Jamás un día es mejor, échale la mano Al que busca la salida Mi mala racha me enseñó que en esta vida Hay amigos de adeberas Y hay amigos de mentiras Más vale un amigo sincero Que cien amigos de mentiras Y esto es cierto compa Rey Díaz Y en puro costel chingado Que mal se vieron Pero esta vida, todo cobra su manera Esto es un juego Y estoy seguro, de que el día menos pensado Se voltea la moneda Y que entonces ya veremos De que cuero hay más correas Vi una llamada Y los mensajes me contestan Son jaladas Yo que pensaba Que eran sinceros Pero todos se apartaron Hoy que la traigo volteada Y la neta son jaladas Mejor dicho son mamadas Ya me despido y otra vez se los recuerdo Ay por si se les olvida Nunca se olvide lo que se hace Y aquí se paga Y mi Dios todo lo mira Por eso piensa y pregúntate enseguida Si eres de los de adeberas O eres de los de mentiras En el Mino Y lo que más recuerdo Y lo que más recuerdo Y lo que más recuerdo